A los 20 años el charco me lo brinqué Ahora andamos trabajando, gracias a Dios nos va bien A mi esposa querida en mi México la dejé Pero no le falta nada y con ella yo estoy al cien A los 20 años el charco me lo brinqué Ahora andamos trabajando, gracias a Dios nos va bien A mi esposa querida en mi México la dejé Pero no le falta nada y con ella yo estoy al cien Y ando pensando como hacer mas feria Mi trabajo lo tomo día a día como una cosa seria Y a mis carnales yo nunca los olvido A los que están en Mex y a los que están acá conmigo En Estados Unidos andamos laborando Y cosas del pasado que ya yo fui superando A los 8 años perdí a mi madre querida Pero supe entender lo que son cosas de la vida Y como olvidar los tiempos con los camaradas Estudiando la preparatoria, gente acelerada Ya de noche en fiesta, todo con unas cuantas guamas Con el rojo, con el pique y también mi carnal el Brian A los 20 años el charco me lo brinqué Ahora andamos trabajando, gracias a Dios nos va bien A mi esposa querida en mi México la dejé Pero no le falta nada y con ella yo estoy al cien A los 20 años el charco me lo brinqué Ahora andamos trabajando, gracias a Dios nos va bien A mi esposa querida en mi México la dejé Pero no le falta nada y con ella yo estoy al cien Y ando pensando cómo hacer más feria Mi trabajo lo tomo día con día como cosa sea Andamos de este lado rifándole con la suerte Recuerdos en mi Tabasco pero nada es para siempre Y así andamos hoy en día por diferentes lugares Tampoco voy a olvidar cuando me fui a calar pa' Juárez Gracias a mis hermanas y también a mi cuñado Yo siempre llevo presente Cuantos me echaron la mano Después vine pa' este lado Y así me cambió la vida Siempre la voy a rifar Todo sea por la familia A los 20 años el charco me lo brinqué Ahora andamos trabajando, gracias a Dios nos va bien A mi esposa querida en mi México la dejé Pero no le falta nada y con ella yo estoy al cien A los 20 años el charco me lo brinqué Ahora andamos trabajando, gracias a Dios nos va bien A mi esposa querida en mi México la dejé Pero no le falta nada y con ella yo estoy al cien Felipe Leiva La primera versión Un saludo de parte de él para todos los que le han echado la mano Lo que siempre he contado con él también Para el señor Felipe Leiva, señor de guerra, su padre Para sus hermanas y sobrinos Para su cuñado Bocho Para su tío Moy Para sus primos el Lando y el Jerry Para Chicón El Everybody Y para toda la familia Leiva También sigo a olvidar para todos sus camaradas Para todos sus carnales Para el Zorro Para el Kofi El Brian y el Rojo La primera versión Porque la segunda Viene más M.A. Mamalona Y es el Eifus En la casa B Y es el Eifus En la casa B Y es el Eifus Y es el Eifus En la casa B Y es el Eifus En la casa B Y es el Eifus